Buenas tardes, estamos en la emisión del fallo de la licitación pública nacional número OP 217-2020, relativo a los trabajos de reconstrucción de crucero a base de concreto hidráulico en la intersección de la calle Palacio de Mitla y calle Margarito Herrera, en la colonia Valle del Bravo del municipio de Juárez, Chihuahua, siendo el día 16 de diciembre de 2020 a las 5.45 de la tarde reunió a las personas que suscriben la presente acta y con base en la revisión detallada la cual fue practicada por el Departamento de Costos de la Dirección General de Obras Públicas, obteniendo el resultado técnico y económico de la propuesta calificada solvente en virtud de que satisface la autoridad de los requerimientos establecidos en las bases, conforme el criterio legal, el contrato deberá otorgarse la proposición cuyo importe es el más bajo. En base a lo antes expuesto se realizó el dictamen base para el fallo emitido por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas que dictamina lo siguiente. Adjudiques el contrato de obra pública respectivo correspondiente a la persona moral denominada ABUD y Asociados Construcciones S.A.D.C.B. por una cantidad de 1.862.193 pesos con 46 centavos, misma que no incluye el impuesto al valor agregado y con un periodo de ejecución de 50 días naturales por haber presentado la propuesta solvente económicamente más conveniente para el ayuntamiento. Se percibe el licitante ganador que deberá celebrar y firmar el contrato respectivo el día 16 de diciembre de 2020 a las 5.35 de la tarde en estas oficinas y que a la firma del contrato respectivo deberá otorgar garantía que asegure la correcta y oportuna ejecución de las obras. La presente acta surta efectos de notificación para el licitante ganador y por ello se compromete y obliga al iniciar los trabajos el día 17 de diciembre de 2020. La presente resolución se emite con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua. Voy a pedirle por favor a los presentes que pasen a firmar el acta correspondiente para finalizar esta emisión. Muchas gracias. Gracias.